El plan Elige Vivir Sin Drogas se inspira en el exitoso modelo Panajout desarrollado en Islandia, recogiendo el aporte de las sociedades científicas chilenas e incorporando la experiencia de la sociedad civil, los municipios y el gobierno. Este plan se estructura sobre la base del modelo islandés de prevención que ya se implementa en 22 países de Europa y África, siendo Chile el primer país de América en iniciar su implementación. América Aguilar, directora regional subrogante del Centro de los Lagos, explicó que se espera con la aplicación de este trabajo, sosteniendo que en Chile la realidad demuestra que uno de cada 13 escolares ha consumido drogas y o alcohol. Lo que busca precisamente es reducir en un mediano y un largo plazo las prevalencias que tenemos en el consumo de alcohol y otras drogas. Esto a propósito de que nuestros estudios en población escolar señalan que uno de cada 13 escolares declara haber consumido marihuana el último año y uno de cada 13 escolares declara haber consumido alcohol el último mes. Y cuando hablamos de un consumo de alcohol hablamos de un consumo que llega al punto de la embriaguez. La profesional indicó además el por qué se escogió el modelo que se aplicó en Islandia para desarrollarlo en Chile, mencionando que el país europeo maneja una realidad similar en materia de consumo escolar. Precisamente porque esta forma de trabajar y de abordar el tema de las drogas se empieza a trabajar hace 20 años atrás y los resultados muestran que funciona. Islandia hace 20 años atrás tenía cifras muy parecidas a nosotros, estamos hablando de que tenía un 47% en consumo de alcohol y un 17% en consumo de marihuana siempre en población escolar y hoy día están entre un 5 y un 7%. Aguilar dio a conocer de qué manera se va a aplicar este plan Elige Vivir Sin Drogas con el fin de obtener logros a mediano y largo plazo trabajando con la ciudadanía y la comunidad estudiantil. Pero estamos hablando de logros a mediano y a largo plazo, de esta manera es como nosotros vamos a empezar a implementar este plan Elige Vivir Sin Drogas. Primero viene una fase diagnóstica donde se diagnostica a la población escolar y luego viene una conformación de mesas a nivel comunal para ir trabajando medidas pertinentes a los resultados de cada establecimiento. Chile actualmente se encuentra entre los 10 primeros en el ranking de consumo en población escolar, predominando la marihuana y el alcohol. La autoridad invitó a la comunidad a comunicarse al 14-12, Fono Drogas, que tiene como objetivo responder cualquier inquietud en torno al consumo de drogas y alcohol.